Saludos, Michel, para ti, para Vane, buena noche. La verdad es que sí, queda muy mal, queda tocado con tres derrotas consecutivas, Cruz Azul, América en CONCACAF y hoy León, con un triunfo en los últimos seis partidos, Mazatlán, Necaxa, Pumas, Cruz Azul, América y León, solo vencieron a la escuadra de los Pumas, y con un técnico, Fernando Gago, que hoy tuvo cierta autocrítica y dijo, el primer responsable de todo esto soy yo. Hoy lo único que les queda y les resta es mañana trabajar, levantar la cara y tratar de hacer el milagro, porque necesitan hacerle cuatro goles a la América para poder pasar la ronda, y ahí podemos agregar un dato más, Chivas duró 270 minutos sin marcar hasta el penal que hizo Roberto El Piojo Alvarado, entonces evidentemente no pinta bien el panorama en la siguiente semana para el equipo de Chivas. ¿Tendrá que viajar?